Hola, soy Pito, jugador de Movistar Inter y Internacional con Brasil, y hoy les presento la Roma Top Flex. El modelo Top Flex es la zapatilla mítica de Roma, que más años lleva en la firma. Gracias a su línea de flexión y de rotación de su suela, se adapta muy bien al fútbol sala. Ya lo sabes, si vas a dedicar tiempo a este deporte, esta es su zapatilla.